tv radio en la mejor aplicación alto voltaje típico una nueva alternativa ingresa en sus hogares la nueva era digital tv y radio en una sola aplicación pensando en ustedes el mejor contenido programación variada música y tv las 24 horas descarga la app en google play alto voltaje típico